¡Hola, crowdfunders! Hoy hablamos de cómo crear un producto digital. Cuidado, no hablamos únicamente de aplicaciones o de un software, no. Hablamos de cualquier tipo de producto digital, como por ejemplo un contenido en un podcast o un contenido formativo. Es decir, cualquier tipo de producto que os pueda servir para atraer tráfico a una página web, de forma que podáis vender otros productos o que incluso el producto digital del que estemos hablando sea vuestro producto principal, como emprendedores, como emprendedoras, como empresarios. Veremos un montón de claves que sí, podréis aplicar al lanzamiento de vuestros proyectos. Y ya lo sabéis, si queréis, siempre claves cada semana para vuestros proyectos. No os olvidéis, por favor, de suscribiros a este canal de YouTube y también darle a la campanita para que se os notifique de cada nuevo vídeo. Y ahora sí, como siempre, ¡vamos a por ello! Bienvenidos y bienvenidas al canal de Banaco en YouTube. Sí, la cosa va de productos digitales. Como os decía en la introducción, cuidado, cuidado, no penséis que este vídeo va de aplicaciones o de software o de videojuegos. No, estamos hablando de cualquier tipo de producto digital. Es decir, un producto que se crea en la red de redes y que está completamente digitalizado y nos sirve para, por ejemplo, interactuar en la red. Es interesante que comprendamos que la economía del contenido está muy patente hoy en día. Es decir, debemos generar contenido para poder atraer tráfico a determinadas webs, que puede ser una web de venta o también puede ser directamente que ese contenido que estemos creando sea nuestro producto. Así que el vídeo de hoy es muy, muy importante para cuando queráis lanzar un proyecto o incluso puede ser que hoy descubráis ese proyecto que estáis pensando y descubráis qué debéis crear para poder crear vuestro proyecto empresarial, vuestro proyecto emprendedor. Sin mayor dilación, vamos a por todo ello y todas las claves que vamos a ver con ayuda de la red de redes. Bien, crowdfunders, como os tengo súper acostumbrados y acostumbradas, vamos a ver la presentación de hoy, empezando por el tema introductorio. Hablamos, por ejemplo, como os decía, de un producto para dirigir tráfico. Si tenemos un podcast o tenemos un vídeo podcast o tenemos un canal de YouTube o tenemos un blog, nuestra intención debería ser dirigir tráfico hacia algún lado. Es decir, debemos pensar en todo lo que creamos en internet con un objetivo. Cuidado, evidentemente puede ser algo que sea un hobby, pero aún así, si es un hobby, deberéis conectar con alguna audiencia o querréis compartir vuestro proyecto con el mundo. Así que siempre vais a estar dirigiendo tráfico hacia algún lado. Y es algo muy interesante y muy importante tener en cuenta este aspecto, porque si no, estaréis creando contenido sin ningún tipo de estrategia y eso nunca es bueno. Puede ser que el contenido también sea para monetizar, es decir, o bien podemos dirigir tráfico a una web para vender otra cosa, o bien podemos, como decíamos en la introducción, monetizar el contenido que estemos creando. Y aquí también se abre un mundo de posibilidades. Y para acabar, puede ser que sea algo por pasión, únicamente por pasión, pero aún así, os recomendaré que os veáis este vídeo, porque veremos un montón de claves que os ayudará, incluso siendo un contenido que creáis por pasión, a darle el máximo, digamos, potencial posible. Porque aunque sea algo que os apasione, igual podéis crear un modo de vida de ello. Así que no estaría nada mal. Vamos a por la primera clave de hoy, que sería quién va a ser el espectador de ese contenido. Tenemos que pensar en el concepto de buyer persona, del cual ya hablamos en este canal de YouTube. También debemos pensar en el concepto de comunidad. Existe una comunidad de personas que pueden ser público objetivo de nuestro contenido, o de nuestro producto digital, y luego hablaríamos de los intereses. Es muy importante que comprendáis que en Internet ahora nos movemos por intereses. Podemos detectar tráfico, podemos detectar personas a través de los intereses que comparten en las redes sociales. Y esto nos da una potencia enorme para poder ajustar nuestro contenido a nuestro público. Vamos por partes. El primer punto sería el buyer persona. Al final, lo que hacemos cuando definimos el buyer persona es definir nuestro cliente ideal. Sería, lo que veis aquí, un estereotipo. Está claro que un estereotipo puede ser que no esté ajustado a la realidad, pero debemos definirlo de algún modo. Lo que sirve mucho es ponerle nombre, apellidos, ver un poquito cuál es su día a día, imaginarnos esa persona qué hace y realmente qué busca. Cuál es el problema que quiere solucionar y cuál es la solución que podemos aportar. Esto sería muy genérico y luego debéis bajar un poco a tierra todo. Y cuidado, esto no habla solamente en términos de marketing comercial. Cuando hablamos, por ejemplo, de entretenimiento, también tenemos un problema y una solución. Bueno, queremos entretenernos cuando estamos, por ejemplo, cocinando. Pues a lo mejor un podcast de ficción, de fantasía nos interesará. O a lo mejor no. A lo mejor queremos un podcast, pues muy duro, de emprendeduría digital. Pero el problema será intentar entretener a esa persona en un momento determinado de su jornada. Así que aquí también, en momentos de ocio, también hablamos de problema-solución. Seguimos porque tenemos más. Como os decía, la comunidad es importante. ¿Están organizadas las personas que queremos, digamos, contactar? ¿Hay, por ejemplo, un ismo en estas personas? Por ejemplo, ¿hay un veganismo? ¿Hay un feminismo? ¿Hay algo que los aglutine y que les dé una dirección de, digamos, una motivación determinada? ¿Y qué buscan estas personas? Fijaos, si nos vamos, por ejemplo, al caso de boluda.com, estos cursos online que sabéis que hace el consultor de marketing online, Joan Boluda, que es amigo mío y colaborador en muchos proyectos, tenemos aquí un montón de cursos. ¿Qué busca su público objetivo? Formarse en marketing online. ¿Cómo empezó él? Con el podcast de marketing online que podéis encontrar, si buscáis directamente, podcast marketing online, el primero que sale. Y además de eso, puede ser que esas personas, además de escuchar este podcast de marketing, que fue su primer contenido, quieran ir un paso más allá. Quieran, por ejemplo, aprender. Y aquí es donde surgió boluda.com. Entonces, fijaos que el primer contenido, en este caso, sería el podcast de marketing online. Ahí captamos un montón de tráfico de gente interesada en el marketing online. Y el segundo contenido sería el propio contenido formativo, que también es un producto digital. Y aquí está monetizándolo con una cuota de suscripción mensual de 10 euros al mes. Así que tenemos dos productos, uno que dirige tráfico y el otro que directamente es un producto que monetiza. También, como os decía, podemos encontrarnos con, digamos, ismos. Por ejemplo, el veganismo. En YouTube encontráis un montón de vídeos sobre veganismo. Si, por ejemplo, hacéis un proyecto que tiene un ismo o que está en relación a un ismo, el medioambientalismo, por ejemplo, pues podréis trabajar con una comunidad que ya existe, que ya está activa, que ya está consumiendo contenido. Y esto nos da mucha información. Podemos analizar los contenidos que tienen más éxito. Podemos ver en qué comunidades se mueven en las redes sociales. Podemos también descubrir cuál es la red social que más usan. Y un montón de información, en definitiva, que nos servirá para enfocar nuestros proyectos. Fijaos en el caso de Eura. Un proyecto, evidentemente, vegano, porque estamos hablando de, digamos, carne de origen vegetal. Y lo que vemos aquí es que Eura está trabajando muy bien su ismo, está trabajando muy bien el veganismo y está compartiendo contenido que interesa, sobre todo, a las personas veganas o las personas que están sensibilizadas con la causa animal. Entonces, debemos tener claro qué tipo de contenido vamos a crear y para qué, como vemos en el caso de Eura. ¿Serviría un contenido para Eura completamente neutro? ¿Completamente, digamos, sin ningún tipo de enfoque en un ismo? Pues no, directamente no, porque aquí el producto y el contenido deben ir siempre de la mano. Bien, antes de seguir, si os gusta el contenido de lo que estamos creando, por favor, fuertísimo like para que me entere que os interesa este tipo de contenido y pueda crear más contenido relacionado con este tipo de temáticas. Y ahora sí seguimos. Tenemos también el punto de los intereses. ¿Qué apasiona a estas personas? ¿Con qué se entretienen? ¿Con qué se forman? Todo esto, fijaos que los ejemplos que hemos ido viendo, está muy patente. ¿Se forman con temas de marketing online porque quieren ser emprendedores? ¿Se entretienen con un podcast sobre ficción? ¿O les apasiona el tema de los animales y tienen una causa animalista? Entonces, reflexionemos sobre este aspecto porque nos va a dar un montón de foco en nuestro contenido y nos permitirá crear contenido que esté alineado con los intereses de este buyer persona, de esta comunidad, si la tenemos, de personas que pueden ser afines a nuestro contenido, a nuestro producto digital. Segunda clave, ¿qué? ¿Qué creamos? Ahora que ya sabemos bien, bien cuál es el estudio de mercado, ¿qué vamos a crear? Tenemos la opción de crear texto, tenemos la opción de crear audio, tenemos la opción de crear audiovisual. ¿Qué ventajas e inconvenientes tiene cada una de ellas? El texto puede ser, por ejemplo, un micro blogging dentro de lo que es una red social, hacer un pequeño texto acompañando algún tipo de imagen, algún tipo de vídeo, hacer un blogging clásico en un blog. Aquí tenéis, por ejemplo, el caso de banaco.com, mi blog sobre crowdfunding, donde hablo de crowdfunding, pero también comparto contenido premium, como las clases online y otro tipo de contenido. Y también, por supuesto, tenemos la opción de crear híbridos. Sí, hay veces que tenemos un híbrido que consta de texto, pero también de algún tipo de vídeo blogging. Fijaos, si entráis en cualquiera de mis artículos dentro del blog, podréis ver que hay texto y también hay vídeo. Y esto es interesante que lo vayáis trabajando, porque de esta forma podéis captar mucho más la atención de diferentes públicos, porque están consumiendo estos públicos diferentes formatos. Están en texto o están en vídeo en YouTube. Y es más, además esto se complementa, porque tenemos texto, pero la gente que, por lo que sea, no quiera leerse todo el texto, puede ir al vídeo y aprender directamente con esos minutos de vídeo. Bien, seguiríamos con el tema del audio. El podcasting es una tendencia, ya no diría que es una moda, es una tendencia. Y el vídeo podcasting también está aquí para quedarse. Es decir, trabajad el tema del audio si os gusta, si os apasiona, si os parece atractivo ponerse delante de un micro a crear contenido en audio. Pero no descuidéis la parte visual, porque sí, cada vez más, el vídeo podcasting, y os dejaré este enlace, como todo lo otro que hemos ido hablando, todo lo que hemos visto, os dejaré los enlaces en el blog, en el post que veremos en banaco.com, acompañando este vídeo. Y como veis, aquí en Vimeo tenemos un montón de contenido sobre cómo crear un vídeo podcasting. Así que es muy interesante que le echéis un vistazo. En definitiva, estamos viendo que hay híbridos en todos los formatos que estamos analizando. La conveniencia que es muy importante, quizás os conviene crear un audio, porque es mucho más fácil para vosotros, o quizás os atreveis con un tema de vídeo. Pensad en ello. Y el tema del audiovisual, sí que hay que decir que es el contenido rey. Por hacer vídeos en directo o en diferido, vamos a tener mucha más audiencia de entrada que directamente con otro tipo de formatos, como el texto. Y también podemos combinar una cosa con la otra. Fijaos en el ejemplo que os acabo de poner. Texto combinado con vídeo funciona perfectamente bien. Vamos a por la tercera clave. Difusión y acción. Dos términos importantes. Estamos haciendo producto digital para algo. Entonces debemos llamar a la acción. Una red social es lo que yo os recomiendo. Escoged de momento una red social la que más cómodamente trabajéis. Cuidado, aquí un punto importante, un paréntesis importante. Estad atentos, estad atentas a las nuevas redes sociales que salen. Porque puede ser que una nueva red social, como hace poco, relativamente, salió TikTok, nos puede interesar enfocarnos ahí para aprovechar el crecimiento inicial de esta red social y tener más audiencia. Dicho esto, decidid la red social que más os plazca. Yo, por ejemplo, trabajo mucho en YouTube. Me encanta YouTube. Pues bueno, ahí estoy. Y también estoy en otras redes sociales porque es mi trabajo. Pero vosotros, vosotras, de momento, recomendación, empezad por una red social y enfocaos allí. Plataformas. Sí, pensad que, por ejemplo, el podcasting tiene plataformas de podcasting. Spotify, iTunes, iVoox. Y esto es interesante que lo vayáis teniendo en cuenta. Hay plataformas que pueden ayudar a difundir, a mejorar la difusión de un producto digital. Así que tenedlo en cuenta, tenedlo en consideración. Y si vais, por ejemplo, por el podcasting, intentad analizar qué plataformas tenéis a vuestra disposición. Y para acabar, no olvidéis la llamada a la acción. En todos mis contenidos siempre hay una llamada a la acción. No deberíamos criticar estas llamadas a la acción o pensar que son spam. Es decir, es importante que entendamos que en Internet tenemos que, bueno, empezar a vivir, a compartir, y ¿por qué no? A vender y comprar. Entonces, como creadores de contenido, como emprendedores, emprendedoras, como empresarios o empresarias, no debéis dudar de compartir valor. Y también aprovechad para compartir vuestro contenido premium. Es la forma más, digamos, perfecta, aportar valor y luego poder decir, hey, y además, si quieres más, aquí tienes mi contenido premium. Eso no tiene que daros ningún tipo de vergüenza y tiene realmente que ser una prioridad en vuestra estrategia de marketing digital. Seguimos, porque tenemos ya la cuarta clave y vamos acabando. Consejos. Trabajad con lo que os apasione, por favor. Por favor, alma de mi vida, trabajad con lo que os apasione. No vayáis contra corriente en el sentido de contra vosotros mismos. Es decir, no creéis algo que no os apetece porque si, ay, es que ahora se habla mucho de blockchain, pues voy a hablar de blockchain. Hombre, si no te interesa el blockchain, no hables de blockchain. Voy a hablar de NFT porque están de moda. Hablad de lo que realmente os apetezca porque eso os va a hacer crear contenido de calidad porque amaréis lo que creáis. Y esto es muy importante. También la planificación es básica. No solo con amor se va a todas partes del mundo. Hace falta planificación y constancia. Así que ya estáis creando un pequeño plan de contenido o directamente una lista, que yo funciono mucho por listas, planificando lo que vais a crear. Y sed, por favor, constantes. Cuando empecéis en un proyecto, sea un podcast, sea un videoblogging, sea un canal de YouTube, por favor, constancia. Quinta clave. ¿Qué errores no debéis cometer? No ser regulares. Ahora empiezo, la semana que viene no, la semana siguiente sí, la... No, si ya empezáis con una planificación, voy a publicar lunes, miércoles y viernes. No, dejéis de hacerlo, por favor. No cambiéis de tema constantemente. Ahora hablo de crowdfunding. Mañana hablo de inversiones online. Pasado hablo de mi hobby preferido, que es tejer... Oye, cuidado, o sea, intenta enfocarte, no pierdas el foco y no cambies de tema constantemente. Dicho esto, podéis ampliar un montón las temáticas de un contenido determinado. Yo, sobre todo, hablo de crowdfunding, pero hablo de un montón de cosas, siempre relacionándola con el lanzamiento de proyectos vía crowdfunding, que es mi especialidad. Sexta clave, o podríamos decir ya conclusiones, ¿qué es importante del vídeo de hoy? Debemos crear contenido y esto es una prioridad para todas las personas que estamos en Internet. Podemos monetizarlos, pero cuidado, también podemos crearlos por hobby, porque nos apetece, ¿por qué no? Lo importante es siempre tener una estrategia y pensad siempre en el largo plazo. No os desaniméis, por favor. Si empezáis a crear un contenido, no penséis que en dos telediarios vais a estar ahí rodeados de millones de fans. No, esto es lento. Tenéis que ir creciendo poquito a poquito. Preocupaos mucho de la calidad de vuestra comunidad, que por cierto, vosotros, vosotras, sois mi gran comunidad, os quiero un montón y tenéis una calidad enorme. De verdad, cada día disfruto un montón contestando vuestros comentarios, porque son de mucha calidad y eso me llena de orgullo que estemos todos juntos compartiendo esta aventura. Bien, ¿qué os ha parecido el vídeo de hoy? Espero, confío y deseo que os haya parecido un vídeo interesante, pero sobre todo, lo que más me importa es que todas estas claves las apliquéis a vuestros propios proyectos. Bien, crowdfunders, ¿qué os ha parecido este pedazo de trozo de cacho de vídeo? Pues ya lo sabéis, si queréis un montón de claves cada semana para vuestros proyectos, no os olvidéis, por favor, de suscribiros a este canal de YouTube y también darle a la campanita para que se os notifique de cada nuevo vídeo. Hacemos un montón a la semana y no os los podéis perder. También podemos comentar lo que queráis aquí abajo en la cajita de comentarios que para eso está compartidme proyectos, compartidme dudas, compartidme ideas, lo que queráis. Vamos a compartirlo entre todos y todas. Y también, por supuesto, si queréis, podemos hablar, ¿sabéis dónde? En Banaco.com, vuestra web de referencia en materia de crowdfunding con tutoriales, un montón de contenido exclusivo y premium para usuarios de la web y, por supuesto, todo el contenido de mis consultorías de crowdfunding. Gracias por estar ahí, al otro lado y nos vemos en el siguiente vídeo.